Mirando al cielo le pido a Dios, que con mi mente dejes de existir María de la luz, y de mi mente no quieres salir Si no termina mi gran dolor, ay luz María me voy a morir Ay 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 María me voy a morir Todas las noches me atormenta el llanto Y tu recuerdo no deja dormir Tu corazón ya me duele tanto Si faltita ormai no puedo sentir Por eso brota de mi alma en un canto, con tus ojos y de mi mente dejes de existir Pues tú no me amas María de la luz, y de mi mente no quieres salir Si no termina mi gran dolor, ay luz María me voy a morir Ay María me voy a morir El amor es mío El amor es mío Pido a Dios, que con tus ojos y de mi mente dejes de existir Pues tú no me amas María de la luz, y de mi mente no quieres salir Si no termina mi gran dolor, ay luz María me voy a morir Ay María me voy a morir Ay María me voy a morir Ay María me voy a morir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!